Y no me vamos a soltar las balas Vamos a ayudarle, ese wey ya lo noto Si, su habilidad es que lo manejo Ya lo noté wey Ahí voy por ti Por que no me cambio la Esa esta chida la triple con la que te mataron Esta chida, aqui esta wey Aqui hay gente Abajo tengo otros dos wey Me estoy curando eh Creo que si los rematas tambien, mira remate ese wey Te curan todo el escudo Pero rematalo nada mas para que se lo hagas Así te recuperas todo el escudo El pedo de eso es quitar de un verguero wey No habia otro? No Agarrala Ah no, yo en cierto trae la mierda Viene gente por aca wey Si me estoy disparando los pendejos wey Ahí estan los tres wey Si lo dejas descargar Si lo dejas descargar Dispara las de esas mas pegadas wey Esta tras del puto escudo del Newcastle Tu me a uno, tu me a uno Lo esta reviviendo wey Si su invisible lo revivio Ya no mas quedo uno No mames El wey queria Lolo, cambia escudo wey Cambia escudo porque hay en tu equipo Córrele wey Vamos a irnos en esta madre wey Cúrate, cúrate Métete a esa madre Métete ese El circulo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate y cúrate Y nos vamos a ir en el globo wey Vete en el globo Pero cúrate primero wey Le das toda la palanca hacia adelante cuando salgas del globo wey Wey no, ya se quito el globo Pon el tuyo, pon el tuyo, tu tienes otro Tu traes el otro, déjale picado a la izquierda Luego le picas al de disparar wey Y te vas Si es que se... Tiene tiempo aparte le van de haber disparado a esos pendejos Y vente wey Tomas ahorita la zona no te hace tanto No, no, no Vente primero wey A esa me sigue Tenemos otro equipo allá atrás Vente wey Vente wey Mira aquí hay un cargador para tuyo Cúrate, cúrate, cúrate todo Ahorita agarras esa madre y te dejé el cargador ¿Qué necesitas? Desde estos balos del triple aquí ¿Del triple take? Tengo wey Tumbo uno, tumbo uno este wey Tengo que escuchar Tengo que escuchar Vamos, vamos ya te trajo Suenan aquí wey Lo tumbaron wey No, no subas ahí Ese es otro equipo wey Wey No, ya valió verga No de una pedraza con esa mierda Wey No, está arriba de ti No, no, no Aguante, aguante, vente ¿Qué la cagó ese wey? Puchó muy a lo pendejo wey Son dos equipos diferentes wey Está ahí arriba campeando el hijo de puta wey ¿Me voy contigo? Sí, sí, voy a revivir este wey Hay un wey ahí en medio, dos weys aquí wey Aquí enfrente wey Vente aquí con nosotros wey ¿Ya estás con nosotros? Está aquí wey Está atrás del DC Buena wey Lo tumbaron buena wey Ya está rematado Mira ahí está otro, otro Le dio wey Ese wey es bueno wey ¿Verdad? Son dos equipos Hay otro equipa aquí wey ¿Verdad? ¿Verdad? Otro equipa, otro equipa Ya lo tumbé, ya lo tumbé Falta otro, ¿no? Debe estar para allá Falta otro, ¿no? Lute en berguiza wey Lo que necesitas es, yo no tengo balas casi Es el último equipo wey Que mierda has tuo haciendo wey Que mierda has tu haces? Güey, el compa Buena, cabrón No mames, no disparaba el compa Yo ni me curé por lo mismo Ya ves Es master ese güey O sea, fue master Buena, putos, cracks de mierda Este ¿Qué? Pero hiciste nueva asistencia De un chingo de daño, güey